Música Música Pueblo got the drip Música Gatini Música 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 Esa puti me pone bien con ese live pastel Me muerde los labios Me marca la sienta pegado que me morido a su piel Timidenga, zapotada en hotel Entiende muy bien cada papel Comienza la acción, luces y cámaras, ojos Ya sabe que ser Pide su bad boy, busca mi manto, eres un lambo Y estoy al mando, ponte de a cuatro, estoy para mi cuarto Pasamos la noche, pasamos los ratos Mueve ese puti y armamos un blunt No tengo sufic que venga a mi home Ella malea con esto y a long, si ya está tequila Ella tira el ron Homie, homie, culo de spot Moli, moli, viene con cox Solo quiera uno, aunque puede con dos Pero no se lo digas Hace perufeas a sus amigas Pregunta primero a todas tus medidas Cada vez haceré comordidad Ella reemplazó a su saliva Y no, no, no son temas pa' ella Es pa' que ustedes se enteren de 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 ella Me prende el puti y me da la botella Ella se va por el baño y me asuncea Y no, no, no son temas pa' ella Es pa' que ustedes se enteren de ella Me prende el puti y me da la botella Oh, oh, oh La Tenecris está en el mic